bueno ahora para los que no saben lo voy a hacer bien rápido vamos a salvar este tipo de animación porque ya hice yo las modificaciones ya lo calibre se dieron cuenta que la animación original era muy rápida era muy tosca las manos estaban metidas dentro del avatar ustedes pueden ir haciendo las modificaciones poco a poco yo les recomiendo que antes de empezar a hacer una cadena de animaciones esto es bien importante por favor la cadena de animaciones es muy difícil hay personas que lo hacen mucho muy bien porque ya son expertos ya tienen bastante experiencia yo en particular no lo soy así que el consejo que yo les doy porque no soy una persona experta en estas cosas es esto cuando ustedes tengan cadenas de animación por ejemplo ahorita está haciendo un movimiento en el cual está espantado no pero qué tal si yo de repente hago que el avatar empiece a caminar o que se acerque a una puerta y abra la puerta cosas de ese tipo si el eje a veces es diferente entre animación y animación porque la persona que hizo la extracción de la animación lo hizo quizás de un juego y probablemente el eje lo que utilizó no es el eje que tiene y clone y por lo mismo hay un conflicto y cuando ustedes ponen la animación cuyo eje está bien con y clone y clone no tiene problemas reconociéndolo pero ustedes meten otra animación externa de otro programa pues ahí es donde empiezan los problemas y se dan cuenta y dicen ok gasté cuántas horas o cuántos días tratando de calibrar esto pueden ser horas pueden ser días si hay tutoriales y clone que les dicen cómo arreglar animaciones y cosas así pero como les digo las personas son expertas yo no soy un experto y yo he seguido sus tutoriales pero yo me he dado cuenta que entre animación y animación y extracciones que hacen los usuarios no son iguales y me doy cuenta que son tres ejes si se los puedo poner de esta manera son tres ejes y si esos tres ejes no están en en el mismo acuerdo con uno de ellos que no esté en acuerdo ya la animación no se puede calibrar por mucho que le hagan y por mucho que la salven y la refine y lo que sea ya no se puede calibrar es bien difícil yo pienso que ellos lo pueden calibrar muy fácilmente porque ya tienen experiencia yo no la tengo para mí es muy difícil así que la manera más corta que yo encontré es haciendo los cortes de cámara y les voy a decir cómo lo van a hacer esto vamos a salvar esta animación primero les voy a enseñar cómo hacerlo para los que no saben para los que saben esto va a ser aburrido para ustedes lo siento este tutorial no es para ustedes vayan seguir en un tutorial más avanzado se le van a hacer un clic derecho primeramente van a hacer un clic aquí con el ratón el lado izquierdo del botón izquierdo del ratón sin dejar de presionar y lo van a jalar todo hasta el origen ok y ustedes van a hacer un clic derecho sobre esta línea que pintaron y se van a ir a donde dice add motion to library adherir moción a la librería no usen la segunda ni cualquiera de esas sino la primera les va a abrir el menú si ustedes no lo tienen ya la menú de emociones tienen que buscar la carpeta de emociones ok en este caso le voy a poner a frey que es espantado si a frey o o a wear awareness awareness que es así como estar este percatándose de qué es lo que está pasando alrededor sí entonces lo voy a salvar se van a dar cuenta que cuando yo salve esta animación lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan ver el icono me lo salvo con el avatar que está aquí obviamente si yo quiero que me lo salve de esto entonces yo me tengo que ir prácticamente a las propiedades en el panel derecho no sé si lo alcancen a ver aquí pero bueno en las propiedades del panel derecho ustedes van a encontrar una parte que se llama wire frame y smooth y cosas así y ustedes tienen que escoger lo que viene siendo él el smooth se los va a poner todo en blanco pero bueno de todas maneras les va a salvar lo que es el avatar si ustedes quieren una toma más de cerca del avatar háganlo de cerca escojan la parte que a ustedes les llame la atención que más o menos les diga el tipo de expresión que están 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 buscando quizás esa yo no sé la que ustedes deseen verdad entonces esta de acá le van a hacer un clic derecho déjenme la pongo un poquito más para acá para que le alcancen a ver le van a hacer un clic derecho y create a un neo sí y ya ven que ya me la cambio entonces así es como lo hacen sí el clon 7 les da una foto más grande de el icono verdad que ustedes están seleccionando al momento digo icono porque son iconos aunque la carpeta es diferente porque son de emociones son iconos verdad ok bueno ya está salvada vamos a resetear todo esto vamos a poner esta moción de aquí que es una pose nada más le voy a quitar la moción remove motion la vamos a regresar al principio la va a dejar obviamente como estaba pero ahora lo que vamos a hacer él le va a quitar también el audio sí a ver y aplicar esa moción que es la neutral muy bien la vamos a regresar al principio y vamos a aplicar la moción que acabo de salvar tiene que estar calibrada y como se dan cuenta está calibrada la puedo calibrar más puedo hacer que mueva los dedos inclusive se dan cuenta hay cosas que necesito calibrar yo lo hice muy rápido nada más para mostrarles que tienen que calibrar ustedes su moción hasta que lleguen a una moción que estén ustedes contentos si ahí terminó la moción eso me gustó mucho que ahora vamos a aplicar otro tipo de moción así que voy a abrir la carpeta muy bien está ahí ya pensando muy bien vamos a ver cómo se ve esto cuando termina se ve mucho muy rápido aquí la podemos calibrar movemos está un poquito más hacia el frente y con el alt el alt y la ruedita del ratón lo hacemos un poquito más grande para poder más poder ver más cerca y vamos a extender esta que es la línea de transición la vamos a extender a la primera moción la vamos a hacer más chica otra vez con el alt la tecla del alt y la bolita del ratón y vamos a ok todavía está muy rápida pero lo que es rápido es esta esta sección de aquí si esta barra así que esta barra la vamos a alargar un poquito más acuérdense que tienen que tener seleccionada el del speed movimiento y lo vamos a alargar un poquito más y si lo alargamos un poquito más la va a ser un poquito más lenta para que se rasque la cabeza un poquito más despacio estos son cadenas de emociones eso lo que yo me refería pero hay emociones que no quedan bien en este caso estamos si no se ve tan mal así que vamos a ver ok creo que está mucho mejor la podemos cortar nosotros aquí a la mitad acuérdense un clic derecho y nos vamos a break y ésta la podemos acelerar un poquito más para que termine un poquito más rápido vamos a ver la corremos ahí ok un poquito más rápido verdad vamos a acelerarlo un poquito más y la corremos otra vez hasta que lleguen algo que a ustedes les guste muy bien creo que está bastante acelerada no me gustó me gustó un poquito como estaba anteriormente ok ahí está ahora una de las cosas miren tengo que calibrar aquí porque el brazo cruza la ropa que está usando voy a irme a la animación de acá escogiendo el avatar obviamente y voy a ir a la tercera que es edit motion layer editar la moción de animación voy a seleccionar el brazo para que no lo cruce en la parte del codo y voy a moverlo en el lado de las de las setas que es el azul pero tengo los dos seleccionados voy a regresar menos para atrás voy a quitarle el del mirror el espejo porque no quiero hacer los dos nada más quiero hacer este de aquí muy bien ahí está vamos a ver cómo quedó esto si se dan cuenta ya me puso aquí un marcador este marcador que está aquí es el del brazo vamos a correr la moción aunque se dan cuenta que fue muy brusco el cambio que hizo de aquí acá es lo que les decía yo en cuestión de la calibración a veces las calibraciones que ustedes hacen no va a quedar muy bien hay gente que sabe hacer esto mucho muy bien no les cuesta nada de trabajo a mí si me cuesta por eso les digo en cuestión de las tomas de las cámaras tienen que ver qué toma van a hacer ahí está esta moción aquí aquí es donde está el problema en el recorte que hicimos como la cortamos en dos partes vamos a mover esto un poquito más para acá y vamos a mover la transición la tecla del alt para acercarnos un poquito más a la línea de tiempo y vamos a agarrar la línea de transición que es esa la vamos a jalar un poquito para allá y vamos a mover esto ahí vamos a ver si la transición ahora es un poquito más suave que tiene que hacerlo nos vamos a regresar un poquito para atrás y vamos a correr la animación muy bien está mucho mejor pero necesitamos un poquito más recorrer esto quizás un tanto así y hacerlo así vamos a ver qué tal se ve ahí ahora si se ve mucho más natural el único problema es que el final de todo esto es un poquito brusco si vamos a mover esto un poquito más para allá un poquito más vamos a ver qué tal quedase ahora sí quedó mucho más natural se dan cuenta así es como van a ir ustedes calibrando esta es una moción en cadena porque porque yo tenía una moción de una carpeta diferente estas de otra carpeta diferente no son de la misma carpeta son mociones que compartieron diferentes usuarios en este caso no hay conflicto con los ejes los ejes están prácticamente de acuerdo con el eje de y clone así que no hay ningún conflicto hay emociones que van a tener un conflicto y cuando tengan conflicto con esas emociones les voy a dar este consejo no se aferren a que salga la moción ahí no se aferren que salga nada más parte de la moción si es importante para ustedes como una expresión del lenguaje corporal de una persona que está llorando o se está golpeando la cabeza o se está rascando la cabeza o está mandando un beso o está pensativa con la mano en la cara o tallándose la cara verdad como como si estuviera pasando algo grave no se aferren por favor corten la corte en la cámara si hagan el recorte de la cámara y tomen esa parte nada más de la cámara que ustedes quieren que salga y junten ustedes la parte de la moción que está bien con el pedacito de la parte que ustedes quieren enfocar espero que me estoy dando a entender porque esto es muy importante para que ustedes hagan una película de clone mucho más intensa mucho más expresiva y que puede identificarse la audiencia con la película y que puede introducirse la audiencia dentro de la película de clone vamos a correr la animación ahora y vamos a ver cómo se ve toda la animación en general está ahí como muy preocupado como espantado como que es lo que está pasando eso no me gusta esta parte de aquí donde se mete vamos a arreglar eso de una vez aquí en esta parte de acá vamos a ir al edit motion layer vamos a escoger el brazo derecho y vamos a mover en el eje de las zetas que es el azul vamos a moverlo y lo vamos a mover un poquito más para para arriba pero en el eje de las x un poquito más para abajo para que se ve más natural el brazo ok creo que ahí se ve mejor vamos a ver cómo queda vamos a correrlo otra vez todo ahí ya no se está metiendo en el cuerpo como se estaban metiendo se ve mucho mejor ahora sí se ve mejor la moción y se dan cuenta esto es una película ya prácticamente en y clone lo que ustedes quieran hacer en y clone ahora aquí está la transición se acuerdan que esta es la transición de la nueva moción ven que se meten los dos brazos adentro que vamos aquí a seleccionar esto y vamos a hacer la modificación bien rápido porque ya se me está acabando el tiempo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un marcador aquí donde está precisamente esta parte vamos a poner un punto métanse bien hasta hasta el fondo para que estén en el marco correcto y lo que vamos a hacer es seleccionar los dos brazos vamos a escoger el mirror porque en este caso son los dos brazos o de hecho no lo vamos a hacer brazo por brazo vamos a escoger este brazo y vamos a moverlo con el eje de la de las x vamos a moverlo hacia afuera ok el eje de las x ahí está es el rojo ok no va a ser el de las el de las zetas porque las zetas me los va a mover para este lado acuérdense fíjense les está marcando hacia donde lo vamos a ver si también igual con este hacia afuera muy bien pero este para que se vea un poquito más natural podemos hacer el brazo si ustedes cruzan sus brazos como quedarían sus brazos si uno quedaría abajo y el que queda abajo queda cruzado hacia arriba que vendría siendo este quedaría cruzado hacia arriba así que se lo vamos a subir este con las con el azul y lo vamos a meter con el rojo así ok y el otro que queda abajo lo vamos a sacar un poquito más hacia afuera con el rojo y le vamos a dar vuelta con la y y lo vamos a subir hacia arriba un poquito nada más vamos a ver que se vea natural ahora la mano la vamos a modificar la vamos a meter un poquito más la mano así y lo vamos a doblar un poquito más hacia arriba como de esa manera y esta otra mano la vamos a modificar así si vamos a ver así y así ok creo que ahí se ve un poquito más natural si hasta cierto punto no se va a ver como por lo menos estaba viendo anteriormente ahora vamos a correr otra vez la moción es muy rápido el cambio si se dan cuenta eso lo tienen que calibrar este porque hace el cambio bastante rápido si no me gustó el cambio el cambio es mucho muy muy rápido vamos a mover esto vamos a moverlo para acá y vamos a hacer la transición un poquito más prolongada ok se dan cuenta el problema es que ya pasando esta moción de aquí ya los brazos también ya es un poco rápido y todo eso lo tienen que calibrar miren yo les estoy dando el ejemplo de cómo calibrar las mociones pero yo no voy a gastar más tiempo en esto porque ya se me acabó el tiempo prácticamente ok este espero que este tutorial les haya ayudado